... Todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz... ...en total 38 instituciones locales, entre ellos Chipiona... ...se beneficiarán en pocos días del denominado Plan Peces... ...Plan de Empleo para Colectivos en Emergencia Social que tendrá vigencia hasta el año 2015... ...la Diputación Provincial será la encargada de financiar este plan... ...que tendrá un presupuesto de 4,8 millones... ...pero que se engloba dentro del Plan de Empleo Provincial con un presupuesto de 33 millones... ...el Plan Peces prevé realizar en esta primera etapa un total de 782 contrataciones en 45 días... ...a razón de un mínimo de 12 contrataciones por cada entidad repartidas en tres quincenas... ...y más contrataciones repartidas en función de la población y el paro que tenga cada municipio... ...el presupuesto para esta primera anualidad será de 800.000 euros. El delegado de Inserción Laboral, Agustín Lorenzo... ...ha anunciado que nuestra localidad contará con 51 contratos de 15 días de duración... ...para personas en cuya unidad familiar no se perciba ninguna prestación... ...la avalemación se hará mediante informes de los servicios sociales comunitarios. Este proyecto nos va a permitir hacer una actuación integral... ...en el pintado de pasos de cebra y señalización vial de nuestra localidad... ...que como todos sabemos y a raíz de la penosa situación económica... ...en que nos encontramos y que no nos permite en absoluto ni siquiera comprar material... ...para poder realizar estas actuaciones... ...a través de este proyecto, como digo, pues vamos a poder encaminar... ...pues todo el material y todos estos contratos, estas personas y peones que van a ser contratados... ...para poder realizar esta actuación sobre los pasos de cebra y la señalización vial de nuestro pueblo. Desde la Delegación de Inserción Laboral estamos muy sensibilizados, como decía al principio... ...con todo el tema del desempleo y dentro de nuestras posibilidades... ...pues estamos haciendo todo lo posible para traer, aunque sea, esta pequeña ayuda a algunos de los desempleados de nuestra localidad... ...y tenemos que decir que también este programa de empleo para colectivos sociales en situación de emergencia social... ...es solamente la primera fase, con lo que vendrán posteriores fases a las que también podremos acogernos... ...y que esperemos que nos permitan también seguir dando algunos contratos a todas estas personas que lo necesitan. La Delegación Municipal de Deportes que dirige Agustín Lorenzo... ...se encuentra inmersa en varios proyectos que, según su concejal, son de gran importancia... ...para la promoción de la práctica deportiva en la localidad. Deportes trabaja en la recuperación del olvidado proyecto de creación de pistas de atletismo y campos de fútbol en los quemados. El alcalde y el delegado de Deportes viajan a Sevilla para tratar con la Consejería de Comercio, Turismo y Deportes... ...una vez modificado y actualizado el proyecto técnico a las nuevas normativas que exige el Plan Director... ...de instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía y el propio presupuesto, la activación del procedimiento administrativo. También se está programando la celebración de la Semana de la Mujer y el Deporte, junto con la Delegación de Igualdad... ...para cuya organización se cuenta con la participación del Instituto de Fomento del Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz. Esta actividad incluirá conferencias técnicas y divulgativas, así como prácticas de diferentes deportes... ...todo enmarcado en una semana cuya novedad será la creación de un pasaporte que permitirá el acceso gratis... ...a centros deportivos públicos y privados para la participación en las actividades previstas... ...recibiendo un sello con las puntuaciones obtenidas. También comenzaron el pasado 18 de enero las reuniones entre las delegaciones de deportes... ...de los ayuntamientos de Rota y de Chipiona con los clubes de Peña Dosa y Atletismo Chipiona... ...para la organización de la 26ª edición de la Media Maratón Costa de la Luz el próximo mes de abril. El objetivo es tramitar con tiempo suficiente las autorizaciones necesarias de los organismos oficiales. La Delegación Municipal de Agricultura ha informado que se ha publicado la orden del 9 de enero de 2012... ...por la que se convoca para el ejercicio FEAGA 2013 las ayudas para la promoción del vino... ...en mercados de terceros países, reguladas en el Real Decreto 244-2009 de 27 de febrero... ...para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español. El plazo de presentación de solicitudes, que ya está abierto, finaliza el 15 de febrero de 2012. Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Delegación Municipal de Agricultura y Pesca... ...cita en la Urbanización La Laguna, calle Camaleón o en la Oficina Comarcal Agraria, cita en Pista Montijo. El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, y el vicepresidente segundo, Bernardo Villar... ...han recibido al obispo de la diócesis de Jerez, Asidonia, José Masuelos... ...que ha visitado al Palacio Provincial en acto institucional. El prelado ha firmado en el libro de honor de la Diputación... ...y a continuación, ha mantenido un encuentro con Loaiza en el despacho presidencial... ...donde trataron asuntos de interés para ambas partes. José Loaiza le ha entregado a José Masuelos un libro sobre la provincia... ...como recuerdo de esta visita. ¡Suscríbete al canal!